¡Wooop! 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 Una basura, entonces sobre tu basura, sabes que ahora es cupí Pero te digo que sabes fácilmente, yo fluí De la contabilidad nota a Juanse, pero a Juanse ganándole me divertí ¡Eh! ¿Qué onda? Si eso lo puedes hacer fácilmente Sabes que te gano y eso es ágilmente ¡Eh! ¿Qué onda? Sabes que no estoy de la mente Pero hacete caso de las consecuencias de tu mente ¡Eh! ¿Qué onda? Me parece que ahora estás en sí Pero te digo que después te haces el en sí Pero te digo que vos no estás rapeando ¡Eh! Después se hace de un rapero, pero solo se queda juradeando Ahora se anota, pero es de puro gente Para rapear es un pete ¡Wooop! 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 En esto, fíjate como te enseño a fluir ¡Eh! Hermano, te enseño a fluir Este dice que me atenga las consecuencias Mi consecuencia de mi mente es que tu mente la puede partir Pero bueno, estoy acostumbrado a eso Estoy acostumbrado a que entre en el desierto tuyo y no encuentres tu seso Fíjate como va, entro en este suceso No entendés eso, fíjate como entro, te muestro mi progreso No entendés eso, hermano, fíjate como te enseño a rapear ¡Eso! Fíjate que a la estación te voy a mandar Pero lo hago en esto, fíjate que mi rap te incorpora Hablamos de la ESO La NAI, la promotora ¡Wooop! 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 ¿Qué onda? ¡Alta Promotora! ¡A vuelta, Madre Potter! La verdad que sí ¡Alta Promotora! ¡Alta Promotora! ¡Eso! ¡Alta Promotora! ¡Felicidio, Alta Promotora! ¿Aguante? Me corre exilado ¡Dale, a concha tu madre! Tira uno ¡Ay, hay una! ¡Ay, Alta Promotora! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Ya lo tiraste, ese! ¿Y qué tiene? ¿No tengo? 500 vid incorporados Dale, boludo Y se llamo, todo te acuerdo Dale, boludo Ya la tienes toda seleccionada Oh, 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 oh ¿Cómo estás? Oh, 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 oh Dale, dale, dale Vos somos más del montón Fíjate cómo te enseño Te voy a mandarte una piña en el mentón a Plutón Pero sabes cómo te matas Esto es hardcore, vos te mando a Plutón Es tu planeta donde te hiciste un putón En esto va, fíjate cómo es la respuesta Fíjate, lío, mi piña te acuesta Pero bueno, en esto fíjate cómo te la derriba La nae conmigo no se acuesta boca arriba Fíjate, te la dejo fijando Ahí nomás Fíjate cómo es la respuesta Vos cómo te la puedas generar Sabés que tu respuesta no va a ser instantánea Sabemos que son preparadas Sabés que lo mío va de cara a cara Pero bueno, va face to face No sabes qué, pero entendés Esto es 100% Pero va, listo Ya, 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 ya ¡Wow! 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 Sabés que tu lima no concuerda Dice, fíjate va la respuesta Pero no responde ni una mierda Ahora del free yo te educo Sabés que todas las promotoras Son trabucos Pero todos te escogen Sabés que te digo que para el jurado ahora no te escogen Es igual que sí que te come la promotora Sabés que después ahora te agarra Muchota de moledora Deja la pesa Con la floradora Pero te digo que mi zona ahora es te explora Pero te digo que ahora llámate Sabés que te digo que te gana Y me hiciste que MSB Eh, gracias amigo Porque ahora estoy derecho para la final Sabés que te digo que ahora Tu final va a ser fatal ¡Tiempo! ¡Con trabucos! ¡Con trabucos! ¡Con trabucos! ¡Con trabucos! Hay una pregunta ¿Y vos cómo sabés que son trabucos? ¡No! ¡Es mi hermana! ¡No es 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 mi hermana! ¡Es mi hermana! ¡Es mi hermana! ¡Uno! ¡Tres! ¡No! ¡Uno! ¡Pasa repita! ¡No es mi hermana! ¡No es mi hermana! ¡Uuuh! Uno coge trabucos El otro le doy a la hermana en otro Cualquier cosa ¡Claro! ¡Yo no entendí pajero! ¡La probadora se trabucos y se coge! ¡No! ¡No! ¡La hermana! ¡Pero tú! ¡No! ¡La hermana! ¡No! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Se la vi! ¡Dale! ¡Dale! Yo soy como un oso, vos mentís mucho más que Pinocho Es que ahora viví en un mundo de mentiras, este solo delira Sabés, no puedes con mi hermana, no consume la ira Pero te digo, yo te quedo mejor Sabés que te digo, que no jodés contra mi hardcore Demoledor, hey, demuele toda tu cien Sabés que voy al cien, te digo, vos raspías bien Pero no raspías bien Yo te estoy tomando un porrón No respondo Porque lo mío no es responder pavada Sabés que en el rap te demuestro que soy elocuente Vos querés rapear pedazo de principiante Lo mío no es pavada, lo mío es rapear y responder inteligente Fíjate cómo va, hablaste de los Trabusco Fíjate cómo en esta mierda yo a vos te duco Pero bueno, sabés que te voy a enseñar a rapear Sabés que la improvisación no la pudiste captar Pero sabés que, este dice que se cebó Pero sabés que yo te cebo Lo mío es improvisación Pero vos repetiste las rimas que dijiste en el ramo anterior Eso es para vos, es ser feroz Pero bueno, sabés que el jurado... ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!